Enfrentar el delito, tu policía nacional apresó en Jarabacoa, provincia de La Vega, a cinco de los integrantes de una banda de malhechores que despojaban a ciudadanos de sus motocicletas en plena vía pública, a quienes además se les ocupó nueve motocicletas, entre ellas siete robadas y dos que utilizaban para cometer sus diferentes hechos delictivos, además varias piezas de motores y una pistola sin documentos. Los apresados son Miguel Alfonso Castro Durán, de 37 años de edad, Alexander Hernández Espinal, Cristian Castro Hernández, Anderson José Abreu Rodríguez y un menor en el cual omitimos el nombre por razones legales. Al ser depurados los detenidos en los archivos de antecedentes penales, Castro Durán posee registro por violación sexual, Hernández Espinal por posesión de drogas y Castro Hernández por porte de arma de fuego, arma ilegal. El arresto del grupo se produjo luego de que la policía fuera informada por un ciudadano de que elementos desconocidos le sustrajeron la motocicleta marca Tauro modelo CG color blanco, la cual había sido despojada, estacionada frente a su residencia en la avenida La Confluencia del municipio de Jarabacoa. Y al darle seguimiento a este caso, agentes de la subdirección de la DICRIN realizaron un recorrido de patrullas en dicha demarcación territorial, localizando a los cinco individuos a quienes al notar la presencia policial trataron de emprender la huida a bordo de las motocicletas, una super gato, una RK-150, las cuales les fueron ocupadas y que utilizaban para cometer sus delitos. Posteriormente, los agentes recuperaron en su poder las motocicletas marca Gato calibre 105 color negro, una Tauro CG color blanco, una BR calibre 105 color negro, además una Tauro calibre 200 color negro, dos Yamaha Krypton color rojo y una motocicleta tipo Pasola Super Joe color amarillo sin placa y que al ser depuradas figuran como sustraída a sus diferentes propietarios. En otro orden, también nuestra policía aquí en La Vega les informa que apresaron a un nacional haitiano de nombre Willy Bola, de 25 años de edad, residente en el sector de los Jardines de Santiago de los Caballeros, como presunto autor de robo en perjuicio del ciudadano Fermín Fernando Valdés, a quienes sustrajeron el motor marca X1000 color rojo con su placa en un hecho ocurrido el día 28 del mes 8 del presente año en el sector Soto La Vega. Dos elementos que se encontraban junto al prevenido emprendieron la huida y se activa la búsqueda de los mismos. También en otro orden, nuestra policía apresó mediante orden de arresto al nombrado Gabriel Martínez Colón, de 18 años de edad, residente en Palmarito La Vega, como presunto autor de robo en perjuicio del ciudadano Ellinson Francisco Aracena Tavares, quien lo señala de la sustracción del motor marca Honda modelo CG, marca con su placa y todo en un hecho ocurrido en fecha 27 del presente del año, del año en curso del presente mes. También nuestra Policía Nacional recuperó la pasola marca Yamaha modelo 3KJ año 89 con su placa, con su máquina, con su chasis, así como también recuperó un celular marca Samsung S2 color negro y documentos personales. La pasola recuperada y los documentos pertenecen a la ciudadana Altagracia de la Cruz López, de 25 años de edad, residente en Sabaneta, La Vega, donde esta joven refiere que dos personas hasta el momento sin identificar, pues le sustrajeron lo ya mencionado. Además, nuestra policía también le informa que continuamos con los operativos en diferentes sectores para dar con elementos que tengan perfil sospechoso. Además, también se requisan a personas que andan en motocicletas con fines de buscar algunas que han sido sustraídas durante estos últimos días. Queremos saber si la Policía Nacional de La Vega tiene participación en la busca de Emilio. Es un caso que le compete a San Francisco de Macorís y Senoví. Ya ellos tienen mayor detalle de esos casos.